Pidamos hermanos la intercesión de la Virgen María para que nos ayude a acoger con provecho la palabra que viene de Dios y que esa palabra que fue tan perfectamente fecunda en ella haga también su obra en nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén bueno vamos a tomar un panorama bíblico sobre la soledad precisamente para darnos cuenta que la soledad es algo mucho más rico es algo más profundo, más complejo también podríamos decir más interesante de lo que se suele pensar básicamente lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios en esta predicación es unas observaciones generales y luego como una especie de clasificación unos tipos de soledad que aparecen en el Antiguo Testamento luego comentaremos la soledad propia de Cristo y de los apóstoles y luego nos fijaremos en otras figuras de la Escritura observaciones generales lo primero es darnos cuenta que ni en el plan original de Dios es decir en el Génesis ni en el triunfo, en la victoria total de Dios como aparece en el Apocalipsis es decir en los dos puros extremos no aparece soledad de hecho la expresión que utiliza Dios después de crear a Adán es no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle alguien semejante la soledad no aparece en ese plan original llamémoslo así y luego si miramos el triunfo de Dios en la Jerusalén del cielo pues nos damos cuenta que ahí tampoco hay ningún tipo de soledad eso está indicando que el camino de la soledad es en parte una consecuencia y en parte es un remedio para el pecado y esta es una idea que si lo piensas es bastante profunda bastante bella repito la soledad en parte es consecuencia y en parte es remedio con respecto al pecado en gran síntesis podríamos decir que el pecado produce división aislamiento y por lo tanto soledad pero también que en esa soledad el ser humano redescubre su verdad y por ese camino puede entrar en el arrepentimiento en la humildad y abrirse a la gracia o sea que la soledad es al mismo tiempo una especie de enfermedad pero también una medicina es una consecuencia pero también es un comienzo y por eso tiene un carácter tan ambiguo y por eso la soledad nos hace o mucho peores de lo que somos o mucho mejores de lo que somos esto tiene una gran repercusión en la vida espiritual porque nos está indicando que una soledad mal vivida nos va a volver desgraciada la vida nos va a destruir la vida la vida espiritual la vida emocional la vida la vida intelectual la soledad nos puede destruir pero la soledad también nos puede reconstruir y nos puede levantar y por eso es tan importante que nosotros como personas consagradas especialmente esto yo creo que es muy muy básico para para el el sacerdote tengamos una soledad bien vivida que es la que nosotros hemos llamado una soledad fecunda recordemos lo que decíamos en nuestra predicación anterior el remedio de la soledad no es tener gente al lado porque esas personas que tenemos al lado pueden convertirse más bien en una especie de reproche o en una especie de incomodidad hay una frase con la que por supuesto no estoy de acuerdo pero que describe esta sensación una frase del filósofo existencialista ateo Jean Paul Sartre que dice que el infierno son los otros fíjate esa frase lo que está indicando y hay un refrán que dice mejor solo que mal acompañado entonces la presencia de otros seres humanos no es un remedio para la soledad y por eso necesitamos aprender o reaprender de la Biblia necesitamos reaprender lo que significa una soledad bien vivida que la estamos llamando en este retiro una soledad fecunda hay un pensamiento que probablemente me está fallando mi memoria creo que se atribuye a Pascal y que dice que todos los problemas del mundo parten de que la gente no sabe quedarse tranquila en su habitación a lo que se refiere es a que la gente no sabe estar sola y el que no sabe estar solo no sabe estar acompañado precisamente ese es uno de los problemas que tenemos hoy con las parejas que la gente no sabe estar sola y quiere reparar su soledad por ejemplo teniendo prontamente un novio o una novia es impresionante en mi país supongo que en muchas otras partes sucede lo mismo es impresionante la especie de angustia que le entra a la gente porque tengo que tener a alguien tengo que tener entonces se encuentran muchachitas 12, 13 años ya en una desesperación de tener novio y los chicos pues en algo parecido entonces la soledad la soledad hay que aprender a vivirla porque el que no sabe vivir solo tampoco sabe vivir acompañado el que no sabe estar en paz consigo tampoco sabe estar en paz con los demás el que no encuentra paz consigo mismo tampoco puede darle paz a una parroquia o a un colegio o a una misión o a cualquiera de las obras en las que estamos los sacerdotes entonces la primera idea que tomamos de la escritura es que la soledad es al mismo tiempo consecuencia del pecado pero es medicina potencial medicina para el pecado ¿cómo se repara la soledad dañina? la soledad dañina es la que ha producido el pecado ¿cómo se repara esa soledad? la idea fundamental que es una idea que atraviesa toda la Biblia es la palabra alianza alianza que en griego se dice diaceque diaceque y que es la palabra que luego se tradujo al latín por medio de testamentum de donde viene por supuesto nuestra clasificación de los libros de la Biblia en antiguo testamento y nuevo testamento algunos protestantes hablan mucho de eso del antiguo pacto el nuevo pacto y está bien que lo digan porque es así realmente el pacto la alianza es el plan de Dios es el plan de Dios ¿para qué? el plan de Dios para para restaurar la división la ruptura en que se encuentra la humanidad separada de él un problema teológico fascinante es sobre si Dios está solo la tendencia actual que la fortaleció mucho el querido Papa San Juan Pablo II la tendencia actual es a decir no mira Dios no es soledad Dios es compañía porque la Trinidad es compañía yo que digo de esa frase esa frase es muy peligrosa si tenemos tiempo o en otro momento podemos comentar más sobre ella pero le puedo adelantar que esa frase tiene todos los problemas del mundo desde el punto de vista de la teología dogmática decir que la Trinidad es compañía y eso lo dice todo el mundo cuando llega la fiesta de la Trinidad el sermón típico de la Trinidad es mire Dios es familia Dios es comunidad Dios es Dios es compañía cuando llega la fiesta son días en los que en los que yo sufro mucho les digo siempre a mis estudiantes dos días en que yo sufro mucho son la fiesta de la Trinidad y la fiesta de la Sagrada Familia porque en esos dos días se repite con facilidad aquel estribillo de que Dios es comunidad de que Dios es Trinidad y por supuesto Dios es Trinidad nosotros afirmamos que Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo pero como ya ve decía San Agustín y lo dice en su tratado sobre la Trinidad la palabra persona aplicada a la Trinidad es una palabra que usamos porque no encontramos otra pero la palabra persona en la Trinidad no significa lo mismo que nosotros somos personas la manera como nosotros somos personas es lo que permite que nosotros nos acompañemos y formemos comunidad ese es un tema repito un tema teológico interesante un poco polémico se puede argumentar pero no es nuestro propósito ahora mismo solamente quería mencionarlo aquí que la afirmación de que Dios es comunidad es una afirmación supremamente discutible supremamente problemática y que lo que pretende resolver en realidad no lo resuelve conduce casi inevitablemente al triteísmo o a otro tipo de dificultades desde el punto de vista dogmático así que dejemos quieto ese tema por el momento y avancemos avancemos en la parte bíblica la alianza la alianza es la reparación de la soledad del hombre no de la soledad de Dios en ninguna parte aparece Dios como quejándose de su soledad no todo el amor con el que Dios busca al hombre no es una necesidad de Dios sino es pura compasión hacia el hombre y esto es vital entenderlo mis hermanos porque esta es la afirmación misma de la gracia si Dios no me necesita pero si me busca su búsqueda es la expresión misma de su amor gratuito si Dios me buscara porque me necesitara si Dios me buscara porque me necesita entonces quiere decir que en su búsqueda hay un interés pero si Dios no me necesita de ninguna manera me necesita si yo no le aporto nada a Dios pero Dios me busca ¿cuál es la razón de su búsqueda? el poeta López de Vega tiene un poema que se utiliza como himno en la liturgia de las horas aunque la liturgia de las horas tiene varias ediciones no sé si ese himno aparece en la edición que se utiliza aquí en República Dominicana pero es un himno que aparece en cuaresma bueno es un himno en esa edición que nosotros utilizamos en Colombia en Argentina y en muchos otros sitios pero es una poesía que él hizo y la poesía se puede encontrar en internet de todas maneras y es una poesía que empieza con estas palabras que tengo yo que mi amistad procuras que interés se te sigue si la tienen ustedes también que interés se te sigue Jesús mío que a la puerta del invierno crudo bueno perdón que no lo recuerdo completo pero es precioso que tengo yo que mi amistad procuras entonces la alianza no le arregla nada a Dios la alianza es puro amor de él no me necesita pero si me busca y ese buscar sin necesidad es la imagen misma del amor pastoral es decir el amor sacerdotal se hace perfecto cuando busca sin necesitar por el contrario el amor que busca porque necesita es el amor que siempre va a esperar una retribución en términos de un pago un lucro dinero por ejemplo o en términos de agradecimiento o en términos de aplauso o en términos de afecto o en términos de cualquier otra cosa entonces cuando nosotros hablamos aquí de la alianza y de la manera como Dios obra en la alianza estamos también describiendo lo que es la caridad sacerdotal la caridad sacerdotal el amor sacerdotal alcanza su plenitud en la medida en que se acerca nunca será igual en que se acerca al modo de amar de Dios y el modo de amar de Dios es un amor de gratuidad y amor de gratuidad significa te busco sin necesitarte llegar a amar sin necesitar es la expresión más bella del amor porque se aproxima al amor divino y eso es lo que encontramos en la alianza la alianza es el culmen de la de la historia de salvación y toda la Biblia termina precisamente en que el pastor encontró su oveja en que el novio encontró su novia en que por fin se celebran las bodas del Cordero las bodas del Cordero por fin por fin ese Jesús célibe ese Jesús que vivió para la voluntad del Padre en la voluntad del Padre encuentra a su amada la encuentra para toda la eternidad a su amada que es la Iglesia y en el abrazo y en el beso de Cristo y de su esposa se sella finalmente la victoria sobre toda forma de soledad ya no hay ningún tipo de soledad ya lo que hay es banquete de las bodas del Cordero la alianza se describe convencionalmente en la Biblia con estas palabras que son como la fórmula matrimonial fórmula matrimonial que empieza en el Antiguo Testamento pero que llega hasta las bodas del Cordero la fórmula es vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios en el libro del Cantar de los Cantares está esa misma fórmula pero expresada en términos de afectos humanos mi amado es para mí y yo para mi amado esa es la reparación de toda soledad entonces cerremos esta primera parte de nuestra predicación lo que estamos comentando es que la soledad no estaba en el plano original de Dios y la soledad tampoco seguirá después de la victoria total de Cristo pero en ese intermedio entre el principio y el final si aparece la soledad como consecuencia del pecado y como principio reparador del pecado que es entonces lo que busca Dios a lo largo de todo ese camino la alianza y cuál es la expresión de la reparación de esa ruptura de esa soledad la reparación es la palabra coinonía la palabra comunión la comunión es la reparación de la alianza que hermoso recordar aquí las palabras del prólogo de la primera carta de San Juan dice allá lo que habíamos oído desde el principio lo que oímos lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado esto os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y esta nuestra comunión es con el padre y con su hijo Jesucristo de tal manera que la reparación de la soledad es la comunión a imagen de esa comunión con el padre y con su hijo Jesucristo como dice la primera carta de Juan capítulo primero versículo cuatro a imagen de esa comunión existe la comunión eclesial la comunión en la iglesia y esa comunión en la iglesia tiene un signo preeminente en la vida comunitaria hubo un sínodo para la vida religiosa que después trajo como fruto el documento la carta apostólica vita consecrata y es muy hermoso en el instrumentum laboris de ese sínodo sobre la vida consagrada como se destaca que el don visible por excelencia de la vida consagrada es precisamente la comunión y la comunión consiste la comunión consiste en que nosotros aprendemos a querernos no por la demanda de una necesidad sino por la sobreabundancia de una gracia es decir nosotros no estamos unidos por una necesidad no estamos unidos por una conveniencia sino estamos unidos por una sobreabundancia de amor por eso por eso es vital que nuestros votos los vivamos en clave de comunión por eso el compartir de los bienes por eso la pureza de alma y cuerpo que es propia de la castidad por eso la unidad de voluntades que trae la obediencia bueno entonces ese es el panorama bíblico general sobre la soledad ahora mencionemos segunda parte ahora mencionemos tipos de soledad que aparecen la primera imagen de algo parecido a la soledad que tenemos en la biblia es la huida la huida de Adán y Eva después de su desobediencia después de su pecado huida ellos ya no soportan la mirada de Dios ya no quieren la conversación de Dios se apartan de la presencia del Señor esta primera forma de soledad que como nos damos cuenta es puro fruto del pecado es la soledad de la culpa del miedo de la cobardía ahí empieza lo que podríamos llamar la historia de la soledad en la escritura luego encontramos otra soledad parecida que es la soledad del que se aparta de la luz para poder gestar a gusto su pecado el que se dice mentiras se engaña voluntariamente como aparece esto pues creo que lo describe lo describe muy bien el capítulo tercero del evangelio de Juan el que obra la verdad viene a la luz y se ve que sus obras están hechas según Dios por el contrario el que vive en el pecado se aparta de la luz huye de la luz hay un salmo que lo describe bien no el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado no tengo miedo a Dios ni en su presencia porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida las palabras de su boca son maldad y traición renuncia a ser sensato y a obrar bien acostado medita el crimen se obstina en el mal camino no rechaza la maldad ahí están ahí está la descripción del corazón del pecador y tal vez lo más interesante de esos versículos que he recordado con ustedes está en la palabra ilusión se hace la ilusión la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida se hace la ilusión es decir que la mentira es la capa que se pone el pecador para poner una distancia para marcar una distancia con respecto a Dios lo mismo que nos mostraba el libro del génesis en el génesis adán y eva literalmente buscan una distancia una distancia de Dios pero esa distancia en el salmo adquiere nombre es una ilusión es interesante ver como jesús nos despierta de esa ilusión como jesús destruye esa ilusión mentirosa cuando dice no hay nada oculto que no llegue a saberse con eso está proclamando la victoria de la verdad sobre la mentira tú pretendes poner una mentira y que esa mentira te sirva de cobijo para gestar tu plan acostado medita el crimen se obstina en el mal camino no rechaza la maldad es decir el pecador trata de crear un espacio sin Dios un espacio donde pueda dominar su ego su codicia su apetito trata de crear ese espacio y la mentira es algo así como la barrera pero barrera falsa finalmente la barrera con la que pretende crear un espacio sin Dios es bien interesante en los evangelios ver como esa barrera nunca existe para Cristo dos o tres veces en los evangelios aparece una frase como esta pero pero él sabiendo lo que pensaban en sus corazones les dijo Cristo tiene oídos finísimos que perciben la murmuración de sus adversarios por ejemplo cuando le preguntan a algunos de ellos oye porque tu maestro no hay una o cuando le preguntan y porque ustedes no se lavan las manos o porque no sigue el sábado los oídos de Cristo son finísimos agudísimos de manera que no hay murmullo del corazón que él no perciba la mirada de Cristo es penetrante de modo que no hay barrera no hay pared que pueda ocultar lo que hay en el corazón en el evangelio de Juan que es donde aparecen más claramente las confrontaciones entre Cristo y las autoridades judías hay una frase que impacta mucho discutiendo con los adversarios dice Cristo yo a ustedes los conozco y sé que mis palabras no entran en ustedes recuerde toda la profundidad que tiene el verbo conocer que en griego dicen guinosco el conocer en lengua hebrea tiene tanta intensidad que se utiliza incluso para la relación íntima entre el hombre y la mujer la conoció la conoció es como ya no queda ningún secreto de ella o del cuerpo de ella para él o sea que el verbo conocer es muy intenso es muy fuerte en la biblia pues primero en hebreo y sin duda también en el griego y entonces dice dice Jesús yo los conozco es decir ustedes no tienen secretos para mí al final del capítulo segundo del mismo evangelio de Juan aparece otra frase que muestra la misma idea dice el evangelista él sabía lo que hay en el corazón del hombre mientras tanto Jeremías 17 muestra la perplejidad que la mayor parte de nosotros sentimos al acercarnos a otro corazón Jeremías 17 dice que por ahí aparece en laudes no hay nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá y luego sigue yo el señor penetro el corazón sondeo las entrañas o sea que para nosotros el corazón humano es como una barrera que no logramos franquear pero eso es para nosotros Dios si entra y Dios si sabe lo que hay en el corazón y este es uno de los muchísimos caminos para afirmar la divinidad de Cristo porque en el antiguo testamento el único que es capaz de entrar en el corazón es Dios y en el nuevo testamento Cristo entra sin dificultad de modo que para él no hay secretos de un modo distinto lo dice la carta a los hebreos no todo está desnudo y patente ante la palabra de Dios pues eso se cumple ante él ante Cristo que es la palabra Cristo que nos conoce pero sigamos con el tema de la soledad entonces está la soledad del que se hace la ilusión el que pretende poner una especie de barrera un parapeto un límite como para decir aquí ya no ya no me ven no se parece a esos videos chistosos de gatitos hay unos que son muy simpáticos por ejemplo cuando un gato se quiere esconder entonces el gato mete la cabeza en alguna parte y ya cree que está escondido por ejemplo que haya así una pared y el gato mete así la cabeza y se le ve todo el cuerpo el rabo se le ve todo pero el gato cree que está escondido ese es el pecador el pecador cree que si él se enceguece ya no lo ve nadie y esa es la gran mentira es que esto incluso humanamente funciona muchas veces nosotros no tomamos conciencia de todo lo que los demás ven de nuestra miseria y creemos como el gato con la cabeza en una bolsa creemos que estamos escondidos y todo el mundo se está dando cuenta de lo que somos de lo incoherentes de lo arrogantes de lo infieles que somos entonces hay que mencionar eso la soledad del que se aparta de la luz vamos con otro tipo de soledad la soledad del que sufre la soledad del pobre ese que no tiene amigos ese que no interesa ese que no es útil en la biblia que una persona quede aislada por su miseria su enfermedad o su pobreza es solo otra expresión del pecado dicho de otra manera nadie nació para estar así aislado nadie y todos somos llamados todos somos llamados a ser parte de la comunión observemos estas expresiones que aparecen en el libro del deuteronomio aparece como dos o tres veces en el libro del deuteronomio cuando Moisés en el deuteronomio describe las celebraciones litúrgicas enfatiza mucho el tema de la alegría y te alegrarás tú pero no tú solo sino tú tu hijo y tu hija tu siervo tu sierva el levita ¿por qué menciona el levita? porque el levita no tenía tierra propia el extranjero que habita en tu ciudad se alegrará contigo o sea que la invitación de Dios es a que no le falte a nadie su porción de alegría hay dos pasajes en el antiguo testamento que muestran esta alegría que le llega a todos cuando David traslada el arca según lo cuenta el ahora dudo de si es el segundo de Samuel primero de los reyes cuando David traslada el arca se hace una fiesta impresionante una celebración impresionante ahí es cuando David entra como en un estado paroxístico y danza 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 él es el primero que que se regocija y baila y salta y bueno está así como en una locura de alegría pero no es solamente él cuando termina la gran celebración con muchísimos sacrificios de animales en honor de Yahvé el rey manda denle a todo el mundo denle una torta y todo el mundo come una torta deliciosa la alegría tiene que llegar a todos el otro pasaje es cuando se restaura la alianza por allá en tiempos de Nehemias donde también después de leer la ley y de explicar la ley les dan una torta cada uno y tiene que alcanzar para todos o sea en el plan de Dios siempre está eso que todos puedan saborear que todos puedan gustar y ver que bueno es el Señor pero el pecado el pecado hace escasos los bienes el pecado hace que no alcance al rico ese del evangelio de Lucas que a veces lo llaman el rico epulón epule en latín significa banquete un gran banquete epule entonces el rico epulón epulón no es un nombre propio epulón quiere decir el rico comelón el rico banqueteador pues el ricachón este no le alcanza la comida no le alcanza por eso no le puede dar al pobre Lázaro que tiene ahí al lado o sea que en el plan de Dios la alegría la torta tiene que llegarle a todos 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 tienen que poder experimentar esa alegría ese es el plan de Dios porque como dice el libro de la sabiduría tú amas todo lo que hiciste si no lo hubieras amado no lo hubieras hecho porque nadie te estaba obligando entonces así como Dios extiende el ser concede el ser a tantos seres así Dios concede la bondad a los seres que ha creado todo lo ama y quiere que le llegue torta a todos eso es lo que Dios quiere pero el pecado le pone frenas frenos aduanas talanqueras al bien el pecado levanta un dique y dice todo para mí tú no importas para ti no la alegría solo para mí observes en las bodas de Caná la cantidad desmesurada de alegría porque el vino alegra el corazón del hombre dice el salmo cuando Cristo transforma el agua en vino son 600 litros o sea de qué tamaño era esa fiesta para que 600 litros fuera una cantidad apropiada de vino pero evidentemente lo que quiere decir esa cantidad es la sobreabundancia de alegría la sobreabundancia de amor Dios es un Dios abundante tiene que alcanzar para todos la multiplicación de los panes y comieron hasta saciarse y sobraron primero 12 canastos y luego 7 canastos Dios es un Dios abundante todo el mundo tiene que estar contento decía Santa Teresa de Jesús un alegrarse que todos se alegren tiene que haber abundancia el pecado en cambio vuelve escaso el mundo el pecado siempre dice no va a alcanzar no, no va a alcanzar y como no va a alcanzar mejor mejor yo reservo eso y tú que te quedes sin nada no va a alcanzar de ahí el peligro de esas ciertas revelaciones privadas perdón que lo pongo entre comillas donde se habla de que vienen unas catástrofes para la tierra y que empiece la gente a amontonar alimentos a mí me cuesta demasiado trabajo creer que eso venga de Dios porque yo lo que me pregunto yo vengo de una familia muy sencilla no fuimos pobres de pasar hambre pero nunca fuimos ricos por decirles algo en mi familia nunca hubo dinero para unas vacaciones si no nos ayudaba alguien para tener un lugar donde descansar no había otro lugar para descansar nos quedábamos ahí en la casa esa era mi familia una familia sencilla entonces yo digo que si mi familia ya mis papás se fueron para la eternidad si mi familia le llegara ese mensaje supuestamente de Dios o del arcángel Miguel o de la Virgen que dice guarden comida mi familia pues le toca el bombazo porque porque que íbamos a guardar nosotros no teníamos para guardar eso entonces a nosotros nos acaba el meteorito nosotros no teníamos para eso y les repito hay muchísima gente mucho más pobre pero muchísimo más entonces hay una soledad hay una soledad que es la soledad del que sufre a un salmo el salmo 41 en la numeración de la biblia salmo 40 en la liturgia a las horas dice mis enemigos me desean lo peor a ver si se muere y se acaba su apellido el que viene a verme habla con fingimiento disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice mis adversarios se reúnen a murmurar contra mi hacen cálculos siniestros padece un mal sin remedio se acostó para no levantarse incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme esa es la soledad que trae el pecado incluso mi amigo de quien yo me fiaba que luego esto le aplican a Judas Iscariote no incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme otra dimensión de la soledad amigos vamos avanzando ya casi llegamos a nuestro la conclusión de nuestro tema otra soledad interesantísima que la vamos a examinar después porque tiene mucho que ver con nuestro ministerio es la soledad del profeta la soledad de Moisés en el Sinaí la soledad de Samuel cuando todo el pueblo quiere rey y Samuel es el único que entiende que ese no es el camino la soledad de David en la montaña cuidando ovejas cuando ya la familia ni siquiera lo cuenta por hijo pero hay especialmente dos profetas en los que tendremos que tenernos en el momento adecuado que son los profetas de la gran soledad y son ellos Elías y Jeremías Elías porque todo un operativo policial del estado el rey era Ahab en esa época pero la que mandaba era su esposa una bruja fenicia llamada Jezabel Jezabel monta un operativo hay que acabar con Elías y Elías hay un momento en el que siente que todos se vuelven contra él y es la soledad del profeta y luego está el caso de Jeremías que tiene esas expresiones en la Biblia de Jerusalén supongo que otras también en los subtítulos de la Biblia de Jerusalén aparece todo el drama de Jeremías uno lo puede seguir ahí no la soledad del profeta cuando hay una sección que la Biblia de Jerusalén llama las confesiones de Jeremías en sus ratos de meditación u ocio del día de hoy denle una lecturita a eso las confesiones de Jeremías y le pone la palabra confesiones entre comillas porque como haciendo alusión a las confesiones de San Agustín o las confesiones de Juan Jacobo Rousseau entonces las confesiones de Jeremías son las confesiones de Jeremías son la descripción básicamente de su drama por ejemplo hay un pasaje donde él dice con mucho dramatismo ni yo les debo ni ellos me deben pero todos me odian y hay una expresión que yo no sé hebreo uno debería saber hebreo pero yo no sé hebreo y y esa esa expresión parece que es muy sonora en hebreo pero no la sé pronunciarme repito que es que aparece varias veces en Jeremías y es la expresión terror en torno terror en torno que es la descripción de Jeremías que se ve como rodeado de un círculo de fuego recuerde que a Jeremías lo condenaron a muerte y a una muerte terrible que consistía en meterlo en un pozo sin agua para que se muriera de desesperación de soledad y sobre todo de hambre y sed y lo descolgaron en ese pozo y dice el texto sagrado y sus pies se hundieron en el fango allá quedó Jeremías esperando la muerte pero no se desdijo de su profecía lo interesante del profeta es eso que aunque le estaban sometiendo a esa tortura para matarlo él no negó los oráculos él no dijo que le hubiera sido un poco llamémoslo así apropiado para salvar su vida él no dijo no 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 tampoco o sea yo decía pero era un poco ya sabes tono metafórico era un poco en forma de no no él no se desdijo de allá lo sacó la bondad de Dios porque unos amigos fueron donde el rey que se llamaba Joaquín fueron donde el rey dijeron no es un crimen lo que se hizo con Jeremías y el mismo rey que había firmado la condena de muerte luego dijo sáquenlo lo cual demuestra la debilidad extrema a la que había llegado la realeza en Judá en ese tiempo entonces lo lograron sacar y no murió Jeremías de esa manera la soledad Jeremías en el pozo es la expresión misma de la soledad entonces nos damos cuenta que esa es otra expresión de la soledad está luego la soledad terapéutica la soledad terapéutica del desierto que aparece bien descrita con aquella frase del profeta Oseas en tiempos de tanta infidelidad ustedes conocen el drama del profeta Oseas que él estaba casado con una mujer personalmente creo que el nombre ya era horrible y parece que ella era horrible persona Gomer entonces él se casó con Gomer o quería casarse con Gomer y no está claro si Gomer era una mujer que estaba en el mundo de la prostitución o si simplemente era una mujer infiel pero eso hizo sufrir muchísimo a Oseas y Oseas ve en su drama personal conyugal ve la imagen de lo que está sucediendo con el pueblo como quien dice Oseas es a Gomer como Yahvé es a Israel él ve esa proporción y él se da cuenta de la infidelidad del pueblo y entonces recuerda el tiempo del desierto que es tiempo de soledad tiempo de una soledad fecunda y ahí es donde viene esa frase tan bella que está en el profeta Oseas yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y te enamorarás de mí el desierto aparece al mismo tiempo como una mezcla entre una especie de castigo porque el desierto no es un lugar agradable es una especie de castigo pero también es un lugar de renacimiento por eso el desierto contiene todo lo que estamos tratando de decir aquí en este retiro sobre la soledad el desierto el desierto es el lugar de la renovación porque en el desierto ya no hay ídolos por eso también dice el profeta ya ahí no me vas a llamar Baal mío ya no me vas a llamar ya no me vas a tratar como uno de tus ídolos la ventaja que tiene el desierto es que al quedarte sin ídolos utilizando la expresión del profeta Ezequiel al quedarte sin amantes pues vas a descubrir a tu esposo esa es la idea te voy a quitar todos tus amantes para que descubras a tu esposo ya que en medio del mundo y en medio del lujo y en medio de la comodidad te dejas llevar por tus amantes entonces te los voy a quitar todos y cuando yo te quite todos entonces me vas a descubrir a mí como tu verdadero esposo por eso el desierto es a la vez castigo purificación y terapia y por eso la vida consagrada nació en el desierto ustedes saben que la vida que nosotros llamamos vida religiosa vida consagrada es una vida que tiene su origen en la experiencia del desierto los padres del desierto empezando por San Antonio Abad entonces esa es otra dimensión de la soledad mire cuantas dimensiones tiene este tema el desierto es el recomenzar de Dios esto tiene una conexión con la creación de la nada así como Dios creó el universo de la nada que significa no hubo consejeros no hubo ayudantes y no hubo una materia anterior a la creación así también en la recreación en el rehacernos de Dios está una nueva nada y esa nueva nada es la soledad la soledad del desierto mírelo como lo describe el capítulo 32 del libro del Deuteronomio cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán según el número de los hijos de Dios ahí la expresión hijos de Dios según comentan varias Biblias hace referencia es uno de los títulos que reciben los espíritus celestiales los ángeles diríamos nosotros cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios la porción del Señor fue su pueblo Jacob fue el lote de su heredad lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de él lo guardó como a las niñas de sus ojos de manera que la soledad aparece aquí una soledad espantosa una soledad poblada de aullidos aparece aquí como el recomenzar el recomenzar la idea de la soledad poblada de aullidos está conectada con lo que dice el libro del Génesis capítulo primero y que en hebreo se describe con estas palabras tohu babohu que es algo así como un caos sin forma así como la creación tiene su comienzo en el tohu babohu es decir en un caos sin forma así también el nuevo pueblo de Dios surge de un nuevo tohu babohu es decir de una soledad poblada de aullidos de ahí sale ese nuevo pueblo esta idea hay que complementarla con otra lectura de Ezequiel donde se describe el comienzo del pueblo de Dios como una bebita importante el dato de que es mujer como una bebita que nace pero nadie le corta el cordón umbilical nadie le sana el ombligo y dice te encontré agitándote en tu propia sangre es decir como una criaturita que ha sido parida pero de la cual no se compadece ni su propia madre y la deja que muera así describe el profeta Ezequiel el comienzo del pueblo de Dios de hecho habla de dos criaturas porque hace referencia tanto a Judá como a Israel te encontré como una recién nacida como una bebita sucia pues por todo el producto del parto agitándose en la sangre y con el ombligo todavía sin curar así te encontré esa expresión que luego sigue con un lenguaje durísimo durísimo en Ezequiel esa expresión es para indicar la infinita compasión de Dios que encuentra al ser humano como un bebé que no puede sobrevivir así como es que es difícil pensar una indigencia peor que la de un bebito abandonado agitándose en su sangre entonces en la sangre del parto ¿no? así nos encuentra Dios Dios que nos encuentra vueltos nada casi vecinos de la nada pero ese texto de Ezequiel repito es escalofriante porque luego describe todas las ternuras que Dios tuvo con esa bebita y por eso es que es importante que es mujer porque después de cuidar de esa bebita que se vuelve niña y luego adolescente pues apenas le llega a la edad del amor empieza a fornicar con sus amantes es la manera como describe la idolatría como describe la infidelidad del pueblo yo veo que estos profetas hablaban de una manera durísima y a mi eso me impacta mucho porque porque es que vivimos en una época en donde parece que hay que hablar con seda y vaselina y anestesia y cojines y es un problema muy grave porque porque a medida que nos van anestesiando la lengua a nosotros los profetas que tenemos que ser a los sacerdotes a medida que nos van anestesiando la lengua y nos van atontando y nos van asustando de muchas maneras nos asustan con lo que es políticamente incorrecto con que nadie te va a llegar con que eso aparta a los jóvenes con que te van a demandar pues nosotros vamos perdiendo la capacidad que tenían estos profetas de tocar el corazón hay que pedirle a Dios yo no estoy invitando a la imprudencia por supuesto pero hay que pedirle a Dios que nos enseñe como tenemos que predicar nosotros hoy porque creo que hoy hay un exceso de anestesia hay un exceso de miedo en mucho de nuestra predicación no se trata de ser groseros no se trata de ser arrogantes mucho menos ser triunfalistas pero si nos estamos volviendo muy cobardes y llega un momento en el que somos sal que no sala sal que ha perdido su sabor por último recordemos con esto terminamos que en la Biblia Dios es el único no hubo dioses extraños con él dice el texto no hubo dioses extraños con él otro texto dice con quien se aconsejo con quien se aconsejo para salvarla con quien se aconsejo es decir Dios es el único Dios es el solo Dios es el incomparable en hebreo y también en griego en hebreo creo que se dice kadosh y en griego pues se dice hagios la palabra santo tanto en hebreo como en griego tiene un primer significado que es el que es totalmente distinto totalmente distinto Dios es el incomparable Dios es el único Dios es el trascendente y en ese sentido Dios es el solo la carta de Santiago todavía dice el que habita en una soledad inaccesible para no dejar ese tema incompleto yo diría que Dios no aparece con el aspecto negativo de la soledad que es la necesidad porque si usted lo piensa lo negativo de la soledad es la necesidad Dios no tiene lo negativo de la soledad pero Dios si tiene lo positivo de la soledad y lo positivo de la soledad es la unicidad Dios es manantial único manantial único en la teología ortodoxa se enfatiza mucho eso y todo lo centra en la figura del padre celestial el padre que es fuente de la trinidad entera y el padre que es principio a través del hijo y en el espíritu de la creación entera por eso el ideal monástico es el encuentro con ese que es la única fuente con ese que es el Dios único bueno amigos este es el panorama que quería compartirles este es un panorama para asomarnos a lo que es la soledad en la Biblia y que veamos la riqueza que esto tiene simplemente repito las palabras que dije al principio de la predicación anterior es mucho más que un tema afectivo es mucho más claro que está ahí también pero es mucho más que un tema afectivo y por eso la soledad a la que nosotros estamos llamados que es la soledad fecunda hay que mirarla indudablemente desde este espectro amplio este panorama amplio para ver toda la riqueza que puede tener nuestra vida y así nos lo conceda el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre con los hijos de los hijos amén